¡Hola, Pibera! ¡Con sentimiento, chapaco, zapito! Si en tu libera la conocí, con tu aroma me confundí ¿Cómo olvidarme de ti, de ti, hermoso río Guadalquivir? ¿Cómo olvidarme de ti, de ti, hermoso río Guadalquivir? Fue una noche de loco amor, de ella me enamoré Chapaquita de ojos claros, te quise tanto y no sé por qué Chapaquita de ojos claros, te quise tanto y no sé por qué Tres casubas son tus labios dulces para absorber Añoro en tu playa estar, como ayer de nuevo volverte a tener Añoro en tu playa estar, como ayer de nuevo volverte a tener ¡A rá, 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 rá ¡Cómo olvidarme de ti, de ti, hermoso río Guadalquivir! Se va la segunda, champito Ahí está, la voz ingrata Adentro Por querer a una mujer Casi perdí la razón Abrí su pecho, metí la mano No tenía corazón Abrí su pecho, metí la mano No tenía corazón Por querer a una mujer Casi perdí la razón Abrí su pecho, metí la mano No tenía corazón Abrí su pecho, metí la mano No tenía corazón Mujer ingrata, mal pagadora Te aprovechaste de mi locura Y esa fue mi perdición Te aprovechaste de mi locura Y esa fue mi perdición Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Te aprovechaste de mi locura Y esa fue mi perdición Mujer ingrata, amor A más, la, 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 la de la Ab recommending El autor O Lemale Gracias.